Alegría Alegría Dulce melodía Alegría Me gusta la alegría Dame la noche Dame la luna El sol La playa Tu beso Tu beso Tu beso Dame tu alegría Alegría Dulce melodía Alegría Me gusta la alegría Alegría Busco la alegría Alegría Dame tu alegría Alegría Dulce melodía Alegría Me gusta la alegría Dame la noche Dame la luna Dame la luna El sol La playa Tu es la alegría, busco la alegría Alegría, dame tu alegría Alegría, dulce melodía Alegría, me gusta la alegría Alegría, dulce melodía Alegría, dulce melodía Gracias.